1, 2, 3, 4 Siempre creí, siempre pude volver Amanecí en las calles muchas veces muy mal No es fácil salir sin una herida más Pero acá estoy, en este mundo actual Cuando la sombra cubre la eternidad Cuando el suelo comienza a temblar No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame Hoy te buscaré y nunca me detendré Hasta volverte a ver Siempre creí que lo iba a lograr Siempre luché contra esa puta debilidad Ese destino quiere una herida más Aunque nos pisen, nunca nos detendrá Cuando la sombra cubre la eternidad Cuando el suelo comienza a temblar No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame Te buscaré y nunca me detendré Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Cuando la sombra cubre la eternidad Cuando el suelo comienza a temblar Cuando el suelo comienza a temblar Cuando la sombra cubre la eternidad No me dejes caer 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 Lejos de aquí, de noche me crié Amanecí, de tantas veces caí Nena, quiero salir de este encierro A las calles de mi vida, quiero volver Please, no me gustes Te quise mucho tiempo, no quiero volver La otra vez, no la pasé bien Me quiero quedar, con un buen recuerdo Siempre curé, me tengo la fe Él siempre está protegiéndote No debería ser tan grave Pero al final, me quedo con tu sonrisa Please, no quiero volver a caer Te quise mucho tiempo, no quiero volver Te quise mucho tiempo, siempre me entregué Siempre serás, el diamante que, que brillará En la noche entera No debería ser tan grave 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 Yo te quise mucho tiempo, siempre me entregué No debería ser tan grave Te quise mucho tiempo, siempre me entregué En la noche entera Con ustedes, buen recuerdo Quiero estar así, contigo cerca de mí En la tempestad, en un bote en el mar Su recuerdo está presente en un elixir Quiero estar así, contigo cerca de mí Siento que hay algo que se va y no vuelve más Siento que hay mucho por decir Se hace tarde Para mí La tregua cayó, no hay recurso natural El plan avanzó, la gente se descuidó La falsa humildad, la pseudo-comunidad La pobreza es la gran oportunidad Sigo el impulso natural de mi soledad Juntos de ir a mano hasta el final Buscando el consuelo eterno Música Siento que hay algo que se va Y no vuelve más Siento que hay mucho por decir Se hace tarde Para mí Para mí Para mí Para mí Amanecí Con ganas de pegar el grito Me parpadeando Con rostro poco amigable Aguantando moretones de insolidez Y dándome de lleno a la libertad Abrazado a esta ilusión que Me condena Me condena ¿Qué me condena? Me acomodó La mochila más pesada Recuerdos ingratos Lamentan la presencia Esa pura sombra que acechaba Pero ahora estoy Abrazado a esta ilusión que me condena Que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena No siento llegar Una ilusión que me condena Amanecí Con ganas de pegar el grito Me parpadeando Con rostro a cuerpo a mi grave Aguantando moletones tenso leñez Ligándome de lleno a la libertad Abrazado a esta ilusión que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena La siento llegar La siento llegar La siento pegar Me provocará Me atrapa una vez más Una vez más Una vez más Una ilusión que me condena Una ilusión que me condena ¡Oh! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Oh!